Paseo humado, volvimos a Chile. Sigue la fiesta en Las Vegas, compañeros, mira, mira, mira. Vamos a ver hoy día cosas súper bonitas, interesantes, misteriosas algunas, inesperadas. En este capítulo, Las Vegas. Las Vegas. Este acuchón, por ejemplo, se ve mucho mejor de ella. Mira si la pirámide casi no se ve. Ah, claro, tenés toda la razón. Además agarra mucha importancia. ¿El Motel Mart? No, y el souvenir outlet. Mira, o sea, eso ni uno lo había visto. Esto es lo que uno ve. Esto es lo que uno ve ahora. Y la de Fiji quedó en segundo plano. A ver, veate, no puedo creerlo, espérate. Claro que no. No, 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 no han pagado la luz, yo creo, la gente de este casino. Oye, ya, yo quiero ver la parte, que son, New York, New York, de noche. Se verán también, porque tengo que reconocer que desde el día se veían bien. O sea, se veían bien en el sentido de que uno podía apreciar todas las distintas, como, estilos. O sea, si nosotros, si alguien no supiera que esos edificios son famosos, podría pensar que son un edificio que están aquí. Claro. Que no son nada. Claro, no son nada. Es un cartel rodante. ¿Te acuerdas que en Chile hubo una polémica con los tipos que andaban con unos autos que tenían los carteles? Y los prohibieron, porque distraían a la gente, mira esto. O sea, espérate un poco que se den una vuelta por acá. ¿Te imaginas ahí con la burocracia chilena, tal vez Las Vegas no existiría? ¿Quiero ver un cartel grande? Pues no. No, lo que pasa es que, mire, usted va a hacer el cartel y se va a echar esto de aquí dentro. ¿Van a sogarlo? No, el automovilista, ¿cómo usted pretende que mantenga la vista en el camino si a usted le ponen la mansa? El primero le puede decir, ¿y qué va a transmitir por acá? Claro. No, cuéntenme. No, traiga, todo, todo. Lo que pasa es que usted nos tiene que checar una programación detallada de lo que va a hacer emitido. Entonces, ¿cuántos pinceles son? ¿En cuántos pinceles usted va a transmitir esto? O sea, que vamos pasando por New York, New York, pues Marcelo. Mire, y ahí está la Estátua de la Libertad, igual. Eso se ve igual. Igual. Y los edificios están bien iluminados. Igual. Se ve bien. Ahora, incluso el Empire State en New York está mejor iluminado que ese. Sí. Porque está con led, ¿te acuerdas? Oye, pero por favor. Mira, entonces aquí, ¿qué haría un funcionario municipal en Santiago? Es peligroso. No, pero aquí hay mucha cosa aquí. Me va a costar la... Por lo menos. Bueno, mire, ¿para qué va a poner esa guitarra tan grande? ¿Por qué no pone una guitarra de verdad adelante? Un saludo a todos los funcionarios municipales que cumplen con una app de cara a la vuelta. Ah, estáis tratando de quedar bien. Ahora, ¿se dice lo que es el efecto más notorio de la noche con respecto al día? De que aquí se igualan mucho más las cosas de verdad charcha. Con las muy... Como que cualquier... No, yo te iba a decir que el gran favor se lo llevan las charchas. Las charchas, sí. ¿Para qué va a querer un tótem tan grande usted acá? ¿Qué es lo que quiere? ¿Nos ve? ¿Las patas de arriba? No, pues. ¿Cómo que usted quiere que la gente le dé tortícoles así mirando más arriba, pues? No, pues se pasó el medio tótem, se fue el chancho. Ahora, ¿te fijaste que hay efectos vampiros, digamos? Porque en el día no hay gente casi. Y en la noche sale mucha gente. ¿Sale felicidad? Es de un lugar de bien nocturno. Yo creo que tenemos que dejar a nuestros camarógrafos y darnos una vuelta a nosotros, compadre. ¿Dejarlo en el velallo? Claro, porque no, de otra manera... No hay mala idea. No, pues está actuando para la gente. ¡Transformate en un hueito! Se podría transformar en una renola. Y aquí está, claro, y aquí está París. Que te digo, este globo le hace un flaco favor a la torre Eiffel. La topa, la tapa. Sí, la topa no, no la topa. La chaca de topar. Mira, y aquí... Mira, aquí, mira el flamingo que se veía re fome de día. ¡Claro, el flamingo está en llamas! ¡Florreció! Espérate, y el foro romano al otro lado... Igual sigue mal. Igual el foro... El forro, el forro. Sigue el forro romano. Oye, pero mírate por favor este templo... Romano. ¿Ah? Es que sí sabe que... El Chopium. Que le subió mucho. Mira, y este otro también se le agarró vuelo. Ah, este agarró vuelo aquí. Es que es como una sala de espectáculo. Donnie. ¿Qué es? Donnie Osmond. ¿La vena de los Osmond Brothers? No. Era como la respuesta... ¡Adiablo, espérate! Un incendio. ¡Ah, el volcán! ¡Es flotando! ¡Mira! Lleva fuego, como... Es a las nueve... ¡Mira, mira! ¡Oye! Este es el de las diez acá, aparte. ¡Oh! ¡Óndate, cabrito! Pero es como un volcán... Como que hubiese... Hubiese tenido un almuerzo medio recado... Con por otro trenado. Sí, sí. ¡Vájale! Ya, y aquí está la piazza San Marco. Acá está la piazza San Marco. Aquí, justo la torre. Sí. Y el palazzo Ducale. Y también el 16 horito. Muy discreto. Mira, y decir esa palabra aquí... ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, muy discreto esto, fíjate. No, se pasó. Claro, mejora de día porque se ve un poco más elegante. Sí, ahora, ahora, de nuevo, me parece un sacrilegio estar diciendo que esto puede ser elegante, por compañero. Es verdad, es verdad. Ahora, yo no sé quién estará más piteado. Si el que decidió hacer una laguna con un gondolero... ...o el que contrata el paseo en gondola. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Y acá está la nave espacial. Aquí está el lobby. Esto es como una cosa de fashion. No, pero es que a mí lo que me sorprende es la literalidad para todo. O sea, circo y hacer un circo. ¿Ah? ¿Tú has jugado alguna vez, Chacamonea? Chacamonea, sí, alguna vez en el casino de Viña. Yo jugué una vez. Oye, dame, una vez. Que me... A mí lo que gustaba del festival de Viña era el bingo. Cantaron bingo en la sala. Solito en los cinco. A mí me gustaba eso porque siempre pensaba que tenía posibilidades, va llenando, rayando. Ya, no. Estoy bien, estoy bien. Han cantado línea. El pozo de hoy siempre eran 50 millones, que es una cosa increíble. Nadie se lo llega jamás. Comparini, en realidad aquí hay un ambiente post-pandemia. Hay una mezcla. Yo he visto que hartos locales exigen ocupar mascarillas al interior. No, bueno, pero una cosa mínima, digamos. Pero tú ves que ya la gente ya ha agarrado cierta confianza. En la calle se ve bastante mezclado el que se cuida y el que no se cuida de verdad, que están hartos relajados. ¿Tú vendrías de vacaciones a Las Vegas? No, bajo ningún punto de vista. Después de visitar Las Vegas, ¿cuál es tu opinión? Este es el carpool, ¿cómo se llama? La verdad es que nosotros hemos visitado Las Vegas y nos ha faltado, sí, una parte importante para la gente que puede venir para acá. Uno es la vida del casino. Adentro. Adentro. Hay que explicar que nosotros somos pobres como una laucha. Y no somos buenos para apostar o más bien no somos buenos para perder. Entonces, hay gente que eso le causa mucha alegría y entretención. Eso no hemos visto y tampoco hemos visto otra cosa muy importante de Las Vegas que es el mundo del espectáculo. O sea, aquí uno puede venir una semana y ver un espectáculo del Circo Soleil, un show de un artista que te gusta, un espectáculo de magia, ir a una cosa de subirse al helicóptero y recorrer el cañón del Colorado. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer acá que nosotros no hemos hecho. O sea, se puede venir si es que tienes esos objetivos. Federico, ¿por qué te encontraste con un amigo? No, 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 no. No, solamente por viajar a Cuba por mis vacaciones. ¿Y aprendió español en sus vacaciones? Impresionante. No, pero yo aprendí en mi cuarto, en mi computador. ¿De un computador? Sí, por 30 minutos cada día por dos semanas. Y para practicar en la calle con la gente. y aquí puedes hablar en español no, pero por 20 años yo vivo y trabajo en Nueva York en el verano en el verano yo regreso a mi país a Wembley, a Londres o a Tailandia wow mi casa segunda y esto que tú haces, ¿dónde lo aprendiste? bueno, aprendí la técnica es de México ok pero mi amigo de Tailandia es mi maestro es con música no música, no pintura no música, no pintura no pesos, no amores wow 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 y le entra como en france cuando te, ¿lo viste? si, hay que decir oye oye aprendí un verbo nuevo, si también, que está acá mira ven, ven, acompáñame para este lado esto es cuando te duele la guata ya y de repente no te aguantas más como tú el otro día ah, como que ahí está pexen ese es el verbo tú sabes que, mira, yo te tengo que ser bien honesto, ven porque tú estás molestando, acuérdate que el otro día porque tú unos percances con la guata no vamos a, no vamos a ventilar esas cosas no, ¿para qué? o sea, yo no quiero hablar aquí en City Tour de Burritos Don Julio tengo que cerrar el local no, se pasó te ha clausturado, ¿eh? no y que llegaste a por ahí yo te miré por detrás y ahí con la corona corta claro con la caja en cambio con los piñones más chicos bueno, ahí ahí nació este verbo me pasó esto me da compresión yo durante mucho tiempo it was a long, long time ago que decía, ¿qué será? y yo pensé por favor, no te rías que era algo ching como un emperador ching ah, que era el mismo pe-ching pe-ching claro pedestrian crossing eso significa pedestrian pe es pedestrian peatones y cross ching ya, ahora está claro de que esto lo puso otra persona que no tiene idea para qué servía porque lo puso para el lado donde no vienen los autos no, ¿por qué? nadie lo ve no, porque es para los pedestres para que lo vean los peatones ah, buena idea sí, pues ¿estás seguro que es por aquí? me dijeron que era por acá compadini yo tampoco pero es que ya no hay ni edificio acá está como todo o sea, impresionante vamos en la misma calle Las Vegas Boulevard y aquí se transforma en francamente un pueblo llegamos a más bien a la vega a la vega central ahí está el cartel por compadini ahí está pero cómo lo dice Golden Silver Pond Open pero no se llamaba la historia encontrada no, así se llama el programa de televisión hombre se llama el precio de la historia pero aquí tenemos charcha está saliendo de acá está saliendo de aquí aquí es que extraordinar oye es nada compadini es nada nada venga chai no dejar entrar es como es como una oye es como un pueblo mexicano fantasma tal vez tal vez quebraron esto es un poco la realidad de Las Vegas fuera de del strip o sea el backstage es que yo diría the real stage the real stage porque porque este es el verdadero Las Vegas aquí está aquí vive la gente es una ciudad norteamericana clásica típica típica muy baja volúmenes aislados de arquitectura regular corta diría yo regular muy corta y para que tú te hagas una idea esta es la calle gas estamos relativamente cerca y esta es Las Vegas Boulevard esta es la 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 si usted mira para allá va a alcanzar a ver esta torre que marca el fin del el 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 casino mainstream estamos usando pura palabra gringa como de la parte un chapulenta del strip de la calle de Las Vegas para allá y para allá empieza el show pero si tú te fijas te das vuelta y aquí una ciudad pero hay algo que ver por acá es que en parte en parte si hay algo que ver y hay algo que ver que me parece que está en el centro en el corazón de la cultura norteamericana es un programa del cable de History Channel ya si me equivoco que ha logrado diría yo calar a la gente y en Chile tiene fama mucha llegada y es básicamente un lugar donde una casa de empeño pawn shop aquí está oye gold and silver pawn shop que en español se llama el precio de la historia el precio de la historia exacto porque en inglés se llama así gold silver pawn shop así se llama gold and silver pawn shop ok básicamente es una tienda de empeño donde tú puedes venir a vender o a empeñar algo que a ti te parezca que tenga valor en función de tus necesidades ya perfecto y porque tiene que ser una historia y viene de no sé qué ahora y lo interesante es que hay una dinámica que todo el mundo debe conocerlo hay una dinámica que la persona llega con esto a empeñar y por supuesto y es familiar claro era el papá que creo que se murió hace poco es una familia es un padre un hijo y un nieto ya y entonces lo interesante es que efectivamente el señor llega con sus cosas las pone ahí y le decía ¿qué quería hacer? ¿venderla o empeñarla? mira no quiero venderla perfecto ¿cuánto crees que vale esta cuestión? no vale 3 mil dólares a ver la mayoría de las veces él sabe cuánto vale otras veces tiene que llamar a un especialista y a veces el especialista puede decir no, no vale 3 mil dólares vale 23 mil dólares ya o sea el dueño no sabía lo que tenía en sus manos cuando no sabe pide ayuda y cuando sabe empieza la negociación es muy entretenido y llega muchos años uuuu una rica chata oye pero lo interesante es que este local que en realidad es un local que si no hubiese sido por el programa de televisión nadie sabría que existe mira está lleno de turistas eso es parte de lo que quiero cuidado que vienen autos atrás eso es parte de lo que quiero mostrarte además antes de que se transformaron por la televisión y que me imagino que no fue idea del fundador del papá sino del hijo dijo hoy podríamos hacer algo en la tele esto no lo van a cambiar mucho y lo encuentro genial de que se hubiera sido tal cual no le dijeron ya ahora que estamos ganando plata oye pégale una máquina no el mismo cartel que seguramente está hace tiempo no tiene una ventana no tiene una vichina no tiene nada está contra un estacionamiento que además veo que ellos fueron agregando en función supongo del éxito del éxito compraron este lote y hicieron este strip center a promocito un restaurante que tiene que ver con Rick claro todo todo está todo y básicamente está lleno de invitaciones a visitar la tienda te has fijado lo importante que es tener un seguro de vida o de viaje un seguro que le dé tranquilidad a tu familia y por qué no decir a ti mismo es que hoy por hoy son una necesidad no hay nada como proteger a los tuyos yo los invito a conocer los seguros Santander ¿dónde? en santander.cl y acá al lado una cosa muy interesante también de la de la economía de la forma de ser americana ¿ya? todo transformarlo en un negocio y aquí entonces están las poleras a propósito del programa de televisión ah, el merchandising el merchandising ya chaval y hay de todo pero no solo poleras y calcamonía mira y hasta unas mascarillas ya volvemos oye, pero es interesante como esto se transforma en una especie como de museo bueno, es que yo creo que eso es lo entretenido y tiene distintos ítems ¿ah? mira, mira por favor aquí hay ay, yo no puedo entonces comprar cosas que otras personas me imagino habrán dejado mira los relojes no, que además es entretenido porque fíjate mira como aquí de alguna manera está reinterpretada la tradición de los Capodimonti ¿cierto? a través de las tradiciones pero ahora con iconografía contemporánea el rey león en fin etcétera ¿no? mira, pero más malas cosas como históricas eso me gusta de mí es que todo esto ya es histórico relojes de todo tipo ahí está el sombrero de JR mira, mira, mira qué lindo el omega hombre qué lindo los relojes mira, otro cartier un tank oye, mira ahí está el sombrero de Benny Binion ¿y quién es Benny Binion? me imagino será el papá de los Minions no tengo idea pero ni siquiera se vende ¿cómo será de raro? ¿ok? ¿quiere ver algo aquí? sí ¿todo es usado? ¿cómo le va? hay usado y nuevo ah usado y nuevo pero a ver pero es que preguntar una cosa lo que hay en esta en esta exhibición es todo para la venta es una tienda es una casa de empeño pero por eso no todas las cosas son cosas que se quedaron en empeño no, no o sea que nosotros compramos y vendemos es la casa de empeño más famosa del mundo sí de hecho por eso estamos aquí sí entonces aquí está el departamento de o sea de cuadros pero ¿y dónde Rick ¿dónde hace el trato con el cliente? en la mañana graban aquí en cualquiera de estos sectores y a la tarde adentro ah y a la tarde adentro perfecto ¿hace cuánto trabaja acá? ¿hace cuánto trabaja? ¿hace cuántos años? 6 años 6 años o sea ¿ha visto cómo ha ido creciendo la cantidad de turistas? cada día vienen más gente aquí entran de 4 a 6 mil personas diarias de todas partes del mundo cuando están grabando usted está aquí nosotros en la mañana que abrimos estamos trabajando pero ¿y nunca se ha asomado a la cámara? nosotros abrimos en todos los programas no han visto ustedes pero ustedes los programas que ven ya son más viejitos más viejos pero ya nosotros ahorita ya van a empezar carabelo de hace 2 años allá o sea usted la reconoce en la calle ya usted va a decir ve a la señora que entrevistamos allá claro jajaja Ana Ana perfecto ajá maravilloso Ana muchísimas gracias por su ayuda mira Karim Abdul Javar los anteojos de Karim Abdul Javar ¿qué te parece? que siempre jugaba con anteojos claro bueno era pitisiego como nosotros compañerini si tú pudieses elegir algo de esta tienda ¿qué elegirías? déjame verla entera primero déjame verla entera no comparir ¿qué pasa? hay una parte de esta tienda yo sé que es muy entretenida entera los cachureos las cosas entera pero hay una parte que para mí es especialmente valiosa ¿qué es? una suerte de galería de arte donde asumo que ellos han ido recibiendo obras y las tienen expuestas a la venta perfecto ¿el artista de qué tipo? o sea por de pronto Andy Warhol mira date cuenta tener un Warhol original de la sopa Campbell ¿y cuánto vale? mil dólares menos 899 y ella dijo que era negociable oye ¿y qué otro artista hay? no está lleno mira por ejemplo aquí está Tom Eberhard que toma de alguna manera las caricaturas de Schultz de Snoopy ¿cierto? ¿cómo se llamaba? Snoopy Peanuts ¿sí? y él hace una serie de obras con el ¿te fijas que ahí está Snoopy acostado? sí, sí, sí ¿te fijas que ahí está pero con técnicas ya del mundo del pop-up oye es una galería de arte por supuesto mira mira esto es un Picasso mira Fazzino este artista yo lo conozco que es muy de la onda así mucho bling bling ¿y tiene ¿cómo se llama? él es como yo diría que este es como una mezcla entre Kitsch y Naif entonces esto es Picasso date cuenta ilustraciones dibujos grabados de Picasso date cuenta todo esto que maravilla oye y acá al frente hay toda una pared dedicada a Dalí mira bueno estas son claro los relojes de retigo de Dalí grabados de Dalí ilustraciones de Dalí que extraordinaria espérate no 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 esto sí que me mató ¿qué es eso? no nunca había visto un original de Norman Rockwell ilustrador norteamericano él ilustraba dónde principalmente eso los ilustradores siempre trabajan como en el diario no 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 es que él nada menos es como el símbolo del Saturday Evening Post ah perfecto maravilloso maravilloso un gallo extraordinario que recibió cierto cierta formación y guía de maestros súper relevantes pero que después deja los estudios y se dedica justamente a trabajar porque tú él hizo desde portada por supuesto el Saturday Evening Post pero porque tú hizo portada de las mecánicas populares en el año 20 mírate la calidad del trabajo de Norman Rockwell él sería más bien un costumbrista una persona que recoge esas escenas sencillas de la vida cotidiana del norteamericano normal y las pone en una en un estatus y en un pedestal realmente de una capacidad extraordinaria ¿y cuánto vale eso? cuatro mil cuatro mil cuatro mil no 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 son más caros que los Picasso son más caros que los Dalí no 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 es que aquí estamos hablando de algo fuera de serie oye un sector entonces de la tienda que vale la pena y acá una cosa muy interesante también de la de la economía de la forma de ser americana ¿ya? todo transformarlo en un negocio y aquí entonces están las poleras a propósito del programa de televisión ah el merchandising el merchandising y hay de todo no solo polera y calcamonía mira y hasta una mascarilla mira la calcamonía de chumli no 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 esa world famous gold and silver pawnshaw compañero y esto te va a gustar mira mira por favor la patente del volkswagen que estaba estacionado mientras los beatles estaban cruzando en abbey road ¿y a cuánto la venden? 200 o 300 no alcanza 299 parece eso te deberías comprar tú por copalina ¿no lo compras ahí? yo encuentro que ese sí que es un souvenir valioso yo encuentro que es valioso el ítem pero el cuadro en sí mismo no me parece tan bonito yo lo encuentro extraordinario seguimos avanzando por las vegas boulevard aquí en esta parte donde ya no está los trip compañero y otro de los super clásicos de los infaltables de los íconos podríamos decir de las vegas ¿has visto que aquí la típica es que se van a casar a las vegas y todo? bueno yo te traje nada menos que a esta que es la Graceland Wedding Chapel ¿y por qué se llama Graceland? Chapel ¿por qué se llama Graceland? porque te casan nada menos que Elvis Presley el ministro de fe es Elvis Presley y es muy famosa yo creo que apareció en varias películas series de televisión y todo y según lo que es el cartel aquí se casó John Bon Jovi exactamente duró dos días duró poco pues se ha casado varias veces no sé cuál Marcimoro será el que se casó acá pero lo interesante es que mira está es todo muy chiquitito pero mira tiene el puentecito a la iglesia con su torre con el reloj date cuenta ahora se llama capilla pero no tiene ninguna vinculación con ninguna religión religión exactamente o sea de hecho mira apunta para arriba pero al parecer yo tengo entendido que el rito legal es es legal es legal no si 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 tú quedas casado ante la ley lo interesante de este sistema es que la gente que viene a Las Vegas y en medio de la fiesta dice bueno y si nos casamos vienen para acá y los van a buscar o en una limo ajá como estas que están acá wow que hay distintos tipos o yo creo que lo más bonito es en ese love me tender love me sweet el auto de Elby cara de palo ahora parece que nadie lo ocupa porque está lleno de tierra lo tienen botado ¿qué auto este? es un Cadillac Cadillac y con la patente Graceland o sea está es de verdad mira y con una aerografía de Elby aquí wow maravilloso un Cadillac Fleetwood debiesen porque la gente está como obnubilada por el mundo de las limusinas y las limusinas yo escucho que es un auto muy re feo es que es que no sé si tú me preguntáis yo me quedo con este pero por lejos mira la limusina es como un auto que le está mal hecho le salió es como una ilusión óptica es una cosa si 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 no 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 a mí no me oye pero espérate un poco cuatro limos no pues esto le va muy bien yo no sé por qué la gente puede querer venir a Las Vegas a casarse rápido un poco de una tradición Federico oye tenemos un novio impecablemente recién casado no no nothing nothing ok 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 I will try to speak in English ok ok why you are marring here in Vegas it's our 10 year wedding anniversary wow it's an anniversary we can renew our vows it's like a reinforcement yeah reinforcement right but the first time the first time wasn't here no first time Mississippi ok ok and Elvis what song is in what song do you sing I can't help falling in love with you yeah oh that's it man and how many years are you married together married 10 years together you married at 11 you're so young juntos 18 años 18 yeah together 18 sorry but 18 sorry how old are you I started I was 16 no way it's against the law yeah that's right yeah it's more fun that way I think that we have to cut this yeah because yeah 16 and where do you live where do you live in the States we live right south of Memphis Memphis yeah wow what a beautiful love story yeah okay and what's your name Joseph Joseph and Lauren yeah Lauren Lauren okay and a question a little question do you have children yeah yeah we got a four-year-old and a two-year-old four no we got a four-year-old oh okay and a two-year-old oh okay two 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 all right well thank you very much yeah enjoy it we appreciate you how can I say how can I say good good vibes with us yeah all right good vibes okay thank you very much you're welcome all right good luck good luck comparini yo quería hablar contigo de esto aquí delante de la wedding chapel nosotros llevamos mucho tiempo trabajando haciendo este programa 10 10 más de 10 años 11 años sí y antes trabajando hermano las 12 exactamente y antes te invitaste a city tour perdón a Plaza Italia 14 años exactamente ya redondiemos 15 años ¿a dónde vas Federico? que nosotros deberíamos formalizar nuestra relación y yo creo que nosotros esto es esto es de facto un matrimonio cultural por comparini entonces yo te propongo que nos casemos aquí pues hombre un matrimonio city tour ni siquiera borrachos sino así es una muestra de afecto es una muestra de respeto mira acá una cosa a ver toquemos la puerta si está Elvis ay yo pensé que me iba a decir toquemos no toquemos la puerta si está Elvis parecido que iba a ir como para otro lado pero si está Elvis es una señal y vamos vamos listo Cosperín nos tenemos culpados de polígamos no pero por eso pregunté si es que se puede hacer que no sea legal es solo un acto simbólico simbólico es muy parecido es muy parecido esto a lo que hemos visto en varias series de televisión o no ha aparecido en alguna parte por ejemplo esa esa la esa salimos en Matthew Perry y cuando fue lo de Bon Jovi ¿Hace cuánto? hace mucho tiempo mucho tiempo sí allá está el artículo allá atrás tal vez esta es la más famosa de Las Vegas o no sí somos una de las más famosas ¿y es el mismo Elvis desde siempre o ha ido cambiando? él ha estado aquí por unos 26 años pero no puedo creer Chucky Chucky se casó aquí y Tiffany sí ah Chucky el muñeco de abuelo oye Federico y en términos formales es una capilla tal cual sí claro tiene la misma disposición por supuesto todo no pues todo ahora no es religioso no hay ni una religión aquí no hay una religión perfecto o sea para que tú veas entonces la importancia de la formalización de los ritos o sea aquí incluso tú puedes optar a que sea legal o que no sea legal claro ¿cierto? y básicamente esto se da en un contexto formal de lo que nosotros conocemos como un tema ya Federico tengo una pregunta en el caso de que esto resulte que Elvis acepte casarnos sí ¿cuáles son las obligaciones de...? no, no, no mira ¿cuáles son las responsabilidades que estamos asumiendo? es que comparir esto es de facto como te digo ya una sociedad de donde donde ya eso tú dices que va a seguir todo igual sí es que yo he visto muchas parejas que cuando porolean mucho tiempo después se casan y empiezan los problemas empiezan las peleas no, no, no compañerini empiezan las cosas ¿por qué el bastón? yo ya me está viniendo ya me está viniendo no, no, no tanto que bastón que no bastón no, compañerini nosotros tenemos un chato caballeroso no hay que hacer un problema ¿eh? no hay que hacer un problema esto de estar es que si es así no, no que hacer yo le voy a montar a Elvis yo tengo duda ahora me trae la duda te he hecho la duda ya sí wow 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 you're too tall how tall are you? muy tall tall than an Elvis Elvis was 5 foot 11 I'm 6 foot 4 wow yeah it's a big Elvis big Elvis wow what a fantastic idea in this place how many years do you stay here I've been 26 years here in this chapel how many partners how many weddings um I used before COVID I was singing at the most 4,500 in one year 4,500 4,500 500 in one year wow that's a lot a lot of shaking going on here and you sing how many songs oh like usually three songs and every song I want to hear but you have a few catalogs correct yeah but most people like stuff like this wise men say only fools for a chill I can't tell falling in love and couples all over all over the world all over the world yeah tons before COVID we had tons from South America we'd always get Argentina tons from Brazil no but we have a Spanish Elvis that comes in if they want it a lot of people if they want Spanish Elvis we have it and I love the idea that sometimes people want to get married here or reinforce renew the vow it's fantastic yeah because we have a TV show 15 years so 15 years ago it's time to yeah to form our relationship all right we have time right now we have an opening all right as to you I'm not sure come on you never knew you never knew never knew turn the channel kids turn the channel what's your real name Brendan Brendan Paul and I'm the owner I own the chapel yeah okay okay and you're from where in the United States I grew up in Los Angeles some in California in Hollywood yeah but I've been out here 26 years and I started working here 26 years ago traveling the world I go down to Argentina and Brazil doing shows all over Europe doing shows singing and then I bought the chapel 2000 about 18 years ago I bought this chapel so I own it and you're an entrepreneur yeah he's an entrepreneur we hope that in Chile a lot of couples come here yeah to your chapel yeah yep absolutely I did a show in Buenos Aires and then they said can you stop and do a thing in Santiago and I had to get back here and I said oh I've always wanted to go to Chile wow and I said come on take me back get me back to Santiago I want to see it what last song one last song please love me tender love me true pull up my dreams for you for my Chile I love you and I always will thank you excellent thank you very much and the last one please say city tour you are forever united something like that yeah city tour ready alright sorry yeah city tour you are forever united you may kiss the groom wow yeah 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 bye thank you Elvis turn me now you're from Farini ¡Bee! 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 ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bee! Comparini... ¿Pero dónde estamos ahora? Bueno, es que Comparini, esta historia está cada vez mejor. Mira. A ver. Esta es la calle que le hace un homenaje al fundador de las Vegas. Que es al ... El explorador. Michael Freeman. John Charles Fremont. ¿Cómo Michael? Paul, ¿como él un hombre? Y te di complicado y dije, te inventé muy bien. John, escucha, John Fremont. Él es el explorador que, después de la sucesión de hechos que yo te describí, es el que termina de alguna manera dando origen. Y en homenaje a él se le hace esta calle. Es como el Paseo Ahumada. Bueno, en esta calle, es exactamente el Paseo Ahumada de Las Vegas. En esta calle es donde empieza toda la historia con la que nosotros hoy día identificamos a Las Vegas. Aquí empiezan los casinos. Mira, atrás tuyo está el Golden Nugget. Están haciendo reparaciones, pero es el Golden Nugget de los primeros casinos en donde efectivamente empieza el tema de las luces, de los neones, el Binion, otro de los casinos más famosos de origen. Este se llama casino, entonces no tengo claro si es que es un casino para venir a comer o tal vez es con plato a la carta. Sí, ahí están, mira, para ahí adentro están las máquinas. Ah, perfecto. Porque Panini, mira, ahí, miren, Prime Reef Dinner, esta cuestión, no sé cómo se llama. Ahí está el Queen Beer. Aquí está el ADN de esa calle, ¿cierto? O sea, me imagino, uno está tratando de hacer como historia de que aquí se armó y en algún momento les quedó chico y dijeron, ya, ¿para dónde crecemos? Hagamos una calle, vaya y ahí ponemos los otros casinos. Claro, en el año 31, cuando se libera de la prohibición del alcohol, es aquí donde empieza. El primero, el Golden Nugget. Exactamente. Es aquí donde empieza la movida de los casinos. ¿Te fijas? Ahora. Bueno, de hecho, gran parte de las películas que ocuparon como cinematografía de los casinos en los 50, 60, 70, es acá. Sí, pues, claro. Si en los 50 no estaba nada de lo que vimos allá, pues, nada. Ahora, lo interesante es que aquí lo que tú dices, se peatonaliza esta calle, porque ya te la pasaban, aujo. Claro. Se peatonaliza y después se le pone esta especie de superestructura, una especie de paseo a las palmas. Pero lo mejor de esto, Cosparini, es esto, mira. Es que esto es una gran, gigantesca, no sé, pantalla de unos 300, 400 metros de largo, en donde aquí ponen todo tipo de gráfica, la que se te ocurra. Y en este momento está esta operación, ¿cierto? O sea, no es que haya nubes acá, porque no hay nubes, ahí se ve. Ahí se ve. En otras épocas habrá nubes. Pero lo interesante es que se reconstruye de alguna manera ese cielo perdido al haber techado. Eso es lo que te trato de decir. Oye, que, o sea, si uno viene a Las Vegas, tiene que ir para acá de todas maneras. No, pero, o sea, aquí está, aquí está la papa. Esta es la papa. Oye, y en esas pantallas están replicando, es lo mismo que está arriba. Claro, en esas pantallas que están en los pilares. Oye, Comparini, no sé tú, pero yo 10 mil, 10 mil 384 veces esto, ¿qué hay allá? ¿De dónde son? De Chile. ¿De Chile? ¿Cómo? No, de, 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 si no soy yo, hablar en español. Sí. No, de Chile. Somos de Chile, ¿y tú de dónde eres? De aquí, de, de Tijuana. Tijuana. ¡Gracias! ¡Suerte! ¡Gracias, compadre! Oye, y mira qué interesante otra cosa que estáis viendo. Aquí, claro, hay construcciones que deben ser de uno, dos y tres pisos, tal vez, más o menos. Dos pisos, un piso. Pero aquí hay un edificio, entonces, en los lugares en donde no está el edificio, se baja de alguna manera un triage, mira, ¿ves? Entonces va absorbiendo esa diferencia de tal manera de generar un interior sombreado. Y parejo. ¡Claro! Y lo que, y lo que hay que destacar es que hayan mantenido el look antiguo. O sea, no solo no han cambiado el sistema de luces, la iluminación, no lo han cambiado con pantallas parecidas a las del otro lado, sino que mantienen las mismas llamadas. Porque te podría apostar de que ya hay alguna de estas cosas que te lo juegan y se dice, keno, craps, roulette. ¡Ah, ya! Ahora, esto no habría sido un espectáculo. Pero bueno, ¿qué diablo? Así es la vida. Dejamos una tarea, pues. ¿Eh? Dejamos tarea. Dejamos una tarea para otro momento. Mira, una gráfica ahora muy tropicado. Sigue pasando el esposo séptico ahí. Federico, mi mara me trajiste a otra ciudad, nos cambiamos y no me di cuenta. No, es que por eso te traje aquí y quería ponerme justamente aquí en First Street con Clark Avenue. Ya. Porque si estuviésemos en la configuración latinoamericana, este sería, si queréis, la plaza de armas. Porque nada menos que aquí está Las Vegas City Hall y ahí está el City of Las Vegas Municipal Courthouse. O sea, la, 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 no, pues ahí está el Courthouse, la, la parte de las leyes. Ah, leyes, perdón. ¿Tú sabes lo que, cómo funciona acá? Espérate, si no he terminado. Y ahí, la cárcel. Ya, o sea, esta es la ciudad de Las Vegas propiamente tal. Este es el downtown. Aquí es donde vive la gente que vive en Las Vegas y no viene de tu vida. No, aquí no vive la gente, aquí trabaja. No, no, aquí en este sector, digo. Y este es el sector del downtown, ¿cierto? De Las Vegas, donde está una ciudad con una retícula, así, digo, retícula, acuérdate, significa que es una, una trama ortogonal, digamos, sí, de calles que constituyen manzanas, básicamente. Ya. ¿Sí? No como el otro modelo que es una línea, ¿no? El strip, que es una línea y que básicamente tiene el modelo de, de, de lo este. Nosotros en la cosmovisión hispana, ¿cierto? ¿Ah? Fuimos, de alguna manera, colonizados, conquistados, con un modelo que surge del Castro Romano. ¿Sí? Perfecto. Los Castro Romano eran los campamentos con los que los romanos iban avanzando en el territorio. En cambio, aquí fueron colonizados con otro modelo. Y ese modelo era, básicamente, la de estos pueblos que no se fundaban, sino que aparecían, podríamos decir, surgían casi naturalmente en torno a un camino, a una línea, y en donde más bien tenían la lógica, si lo dijéramos en español, como de tambo, ¿cierto? Es decir, del lugar donde uno paraba, comía algo, víveres, en fin, un poquito de ropa. En el fondo, al borde del camino se armaba un asentamiento. Y entonces, obviamente, esos servicios, comercio, lo que sea, surgían en los caminos más transitados. Perfecto. Ya. Las Vegas tiene esas dos, esos dos modelos. Mezcla las dos. Y asumo que esos dos modelos son, fundamentalmente, porque Las Vegas está en un sector, Nevada, que son lugares que pertenecían al Imperio Español y, de alguna manera, están más vinculados a esa tradición y también después fueron, de alguna manera, conquistados por el Imperio Británico. Ahora, lo entretenido de estar acá es demostrarle a la gente de que la imagen que hay de Las Vegas, que es una calle llena de casinos, no es todo. Hay una ciudad al lado. De hecho, yo te he comentado, Andrea Agassi, el famosísimo jugador de tenis, es oriundo de Las Vegas. Yo guardo la primera vez que dije, pero ¿cómo alguien va a ser de Las Vegas? ¿Cómo va a vivir un casino? ¿Cómo va a vivir un niño chico que crece en Las Vegas? Claro, claro. Y sí. Claro, la frase sería, there's a city beside Las Vegas. Exacto. Me encanta, entonces, este contraste entre este paraíso ficticio, es más estricto el sentido de la palabra, ficcionado, podríamos decir, esta ciudad ficción que es Las Vegas, luego, esta otra, bastante menos encantadora, menos persuasiva, que es la ciudad real, digamos, donde la gente vive, donde hace sus trámites, donde llevan a los niños al colegio, donde trabajan de 9 a 5 de la tarde. Y que probablemente muchos de esos trabajos tienen que ver con esa otra ciudad de los sueños. En parte, por supuesto, en parte. Entonces, yo quería cerrar nuestra visita a Las Vegas con una especie de dosis de Las Vegas for real. ¿Te parece? Adiós Las Vegas. Adiós Las Vegas. Bye, bye Las Vegas. Bye, bye Las Vegas. ¿Cómo la hacía alguien? Era como así, ¿no? Así era. Pelo con más gracia. Fantástico. 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 Ay, qué romántico. Ya, pero, pero, compañero, está como el concepto. Chao, compañero. Es que estoy muy nervioso esto de que nos vayamos a casar, Federico. El Keno era el dueño de los Takataka en Las Cruces. No te puedo creer. Sí. Y síntalo acá ahora. Síntalo acá ahí. Oye. Es que puede ser buen negocio. Sí, por los Takataka aquí en Las Vegas. Tú, señor. No, oye, aquí ponía un Takataka. Sí, pues. Cosparini, yo, yo, la verdad es que quería... Espérate, espérate. Oye, ¿qué está, tío, eso? Elvis, ¿quería ir al baño? Elvis Tech.